Tenemos que hablar de la nueva KTM 390 Viene con muchos cambios y no son solo estéticos Comencemos por lo más evidente que es su diseño Que proyecta una estética afilada, con bordes erizados y tomas de aire muy visibles Pasemos a algo muy importante y es hablar de su nuevo motor, el LC4C Que aumenta su cilindrada de 373 centímetros cúbicos a 399 Lo que va a aumentar su torque de 37 Nm a 39 Si esta moto ya tenía un muy buen torque, no me quiero imaginar ahora A esto le vamos a complementar un nuevo chasis Es una nueva creación que está compuesta por un entramado de tubos de acero El que va unido a un subchasis de aluminio y nos va a ofrecer una mayor rigidez Las suspensiones también van a dar un salto de calidad Gracias a la incorporación de una horquilla regulable Una WP Apex con paras de 43 milímetros Algunas de sus otras novedades van a ser como el control de lanzamiento Va a ser un quick shifter, un silenciador Vamos a tener también un nuevo ABS Vamos a obtener modos de conducción Vamos a tener una mayor distancia entre ejes por el cambio de su chasis Tendremos también una caja de filtro con mayor tamaño Una instrumentación con más conectividad Y unos anclajes de estriberas Estas son algunas de las novedades Vamos a esperar que tal sale esta moto Esperemos que llegue a Colombia rápidamente Esperemos a ver que tal el precio Estamos viendo que las motos están llegando muy costosas Pero esta moto nos va a sorprender